6 seguidores de la alianza fueron llevados hoy al banquillo los acusados por desórdenes públicos, resistencia, daños agravados y lesiones en perjuicio de la paz pública. Sin embargo el juez del tribunal 13º de paz dijo que en los videos y fotos que se habían presentado como pruebas no aparecía ninguno de los imputados. En este tipo de delitos así donde hay trifulcas masivas agarran al que se queda y generalmente el que se queda es porque cree que no ha participado en nada. Entonces la policía siempre llega tarde y agarra obviamente al que está ahí presente y no precisamente al que ha participado en los hechos delictivos. La fiscalía respeta la decisión judicial. El caso en concreto lo que acá ocurrió pues es un caso judicial de impunidad. A pesar de no dictarse cárcel para los 6 aficionados miembros de la ultra blanca el caso continuará en la siguiente fase. Pero en este caso ha decretado la instrucción sin ninguna medida. O sea que ellos quedan libres totalmente esperando ser citados en la siguiente etapa del proceso. La representación fiscal por su parte aseguró que no se quedará de brazos cruzados para sentar un precedente en este caso. El mecanismo procesal es imponer ese dijon judicial y someter el caso en concreto a dos magistrados de la Cámara. Estas personas fueron detenidas el pasado domingo tras los desórdenes que se protagonizaron posterior al encuentro deportivo en las afueras del Estadio Cuscatlán entre Alianza y Águila. Walter Morán para Tele2.